Excepto el sarcoma que se ve en niños. Hablando de los hábitos, ya lo hemos comentado en la teología, más en alcohólicos, fumadores, malos hábitos alimentarios, consumir alimentos demasiado calientes, sobre todo los líquidos, ¿no? No es buena costumbre consumir alimentos líquidos demasiado calientes, ¿no? Y obviamente en formas de interativa, alimentos muy condimentados también. ¿Sí? Las razas. Para algunos no tiene influencia, pero según otros estudios se ve más en mexicanos también. ¿Por qué mexicanos y chinos? Los mexicanos y los chinos, ¿qué comen bastante? ¿Quién me puede decir? Doctor, picante, doctor. Muy bien. Los mexicanos son igualitos que nosotros. No les gusta, les encanta el picante, el típico chile mexicano, ¿no es cierto? Entonces consumen bastante picante. Y los chinos, bastante condimentos. ¿Alguna vez ustedes han debido comer comida china, no es cierto? ¿Cuál es la característica de la comida china? Bastante condimento, también mucho picante. Entonces, también comen arroz caliente y comida muy condimentada y además té caliente también. Obviamente todo esto predispone, ¿no? El trauma, alimentos muy calientes o muy condimentados y quemaduras del esófago por cáustico, como hemos comentado, puede predisponer. También hemos dicho que es importante tomar en cuenta las inflamaciones y estrechezas que puede haber a nivel del esófago porque en esos lugares puede ocasionarse una neoplasia del esófago, ¿no es cierto? Por esofagitis crónica o estenosis inflamatoria o acalacia. Los papilomas también, ¿sí? Estas verruguitas, estos tumorcitos que podemos encontrar, hay que biopsiarlos siempre y eventualmente retirarlos del esófago por endoscopía porque son lesiones. Lesiones preneoplásticas, ¿sí? Los papilomas y los pólipos adenomatosos pueden degenerar y darnos lesiones malignas, ¿no? Un cáncer de laringe puede invadir esófago y darnos cáncer a este nivel. Un cáncer de estómago, por ejemplo, en el orificio superior del estómago a nivel del cardias, puede invadir tecio inferior del esófago y darnos un cáncer también. Entonces, hay varias cosas que tomar en cuenta, ¿no? Y vamos a hablar de la presentación clínica. ¿Por qué habitualmente viene el paciente cuando tiene una neoplasia de esófago? ¿Cuál es el síntoma? Esto, miren, la disfagia, doctor. Siento que el alimento se tranca aquí en mi pecho. No puedo deglutir. Ah, disfagia. 85% de los casos, ¿no? Síntoma común de cáncer de esófago. Sobre todo la disfagia de instauración reciente. Es decir, doctor, yo comía normal, pero hace unos días, hace una semana, doctor, no siento que empiezo a vomitar, siento que no progresa el alimento. Ah, ¿no habrá una neoplasia a nivel del esófago que está ocupando gran parte de la circunferencia de este órgano y no está permitiendo que el paciente tenga una deglución adecuada? Eso habrá que pensar, ¿no es cierto? Entonces, dificultad al deglutir con la sensación de que los alimentos se estancan o se atascan en la garganta o a nivel del pecho. O incluso el paciente tiene episodios de atragantamiento. Es decir, siente que no puede progresar el alimento, ¿no? Estos cánceres producen estrechez a nivel del esófago, sobre todo aquellos cánceres que infiltran varias capas del esófago, ¿no es cierto? Lo que va a provocar también este síntoma o también por la presencia de masa exofítica. Aquí está lo que les decía, los tumores exofíticos como coliflores a nivel de este órgano, obviamente ocupan gran parte de la circunferencia de la luz y no permiten el paso de los alimentos. Eso está claro, ¿no? Disfagia 85%. ¿Qué otro dato nos debe llamar la atención? Doctor, estoy perdiendo peso. Ah, 61% de los casos. Alrededor de la mitad de estas personas con cáncer de esófago presentan una pérdida bastante marcada y llamativa, ¿sí? Que obviamente que no es intencional, ¿no? Esto ocurre debido a que el paciente tiene disfagia y obviamente como siente que el alimento que ingiere no puede progresar, ya no quiere alimentarse, ¿no? El paciente rechaza el alimento. Entonces, obviamente esto va a hacer de que pierda bastante peso. Otros factores que influyen en la pérdida de peso, disminución del apetito y un aumento en el metabolismo debido al cáncer, ¿no? Otro, dolor torácico. Es una constante también que se refiere bastante al dolor torácico del paciente, 26% de casos. Algunas personas lo describen como una sensación de opresión o ardor en el pecho. Estos síntomas son causados con más frecuencia por otros problemas de distintos alcances, como por ejemplo, demasiada acidez a ese nivel. Y por lo tanto, a la vez son vistos como un signo de que una persona específicamente tenga una neoplasia. Otros síntomas, ronquera. ¿Por qué creen que el paciente podrá tener ronquera? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué el paciente podrá tener ronquera? Doctor, hace un mes estoy ronco. ¿Por qué podrá hacer? Por una metástasis a nivel, ¿sí? Por una metástasis a nivel del, o sea, quiere decir que el cáncer de esófago ya está muy diseminado. Y puede tener bastantes adenopatías el paciente diseminadas a consecuencia del cáncer. Y una de estas adenopatías puede estar comprimiendo el nervio laríngeo inferior o recurrente y ocasionar ronquera en el paciente. Esa es la causa, ¿sí? También tos crónica. ¿Por qué? Este cáncer puede dar metástasis a la vía aérea, a los bronquios, a la tráquea. Entonces puede tener tos crónica, vómito 23%, hipo también. Obviamente, si está comprimido por un ganglio, el nervio frénico. Ustedes saben que el nervio frénico del diafragma, obviamente, si está comprometido, puede dar hipo, puede haber neumonía, dolor a nivel óseo, sangrado en el esófago. Obviamente, hemos visto esas imágenes. Hay neoplasias exofíticas friables al contacto, ¿no? Que sangran bastante, ¿sí? Regurgitación 23% y disfonía 4%. Y habitualmente estos cánceres de esófago son encontrados con... Gracias. Vamos a pedir un laboratorio de rutina, ¿no? Hemograma completo, glucemia, urea, creatinina, coagulograma y proteinograma, ¿sí? Eso es el laboratorio de rutina. Y luego le vamos a pedir un hepatograma. ¿Por qué le vamos a pedir un hepatograma o prueba de función hepática? Para valorar las enzimas hepáticas que pueden estar bastante elevadas por metástasis de un cáncer de esófago a hígado. ¿Estamos de acuerdo? Para valorar fosfatasa alcalina, para analizar diseminación a hígado o hueso. Y en adenocarcinoma esofágico se puede solicitar también marcadores tumorales. Se puede solicitar, por ejemplo, el antígeno carcinoembrionario. Ayuda para valorar respuesta al tratamiento y recurrencia del tumor. Todo esto hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? ¿Qué otro estudio le vamos a pedir al paciente? Esto, ¿no? Radiografía de esófago, ¿sí? Es decir, la típica esofagografía podemos pedirle, ¿no? Inicialmente podemos pedirle solamente una placa de tórax. Inicialmente, ¿estamos de acuerdo? Pero después habrá que pedirle una esofagografía, ¿no? En una placa simple de abdomen podemos observar alteraciones esofágicas, presencia de niveles hidroaéreos, que nos hablan de que el paciente está con alimentos retenidos porque puede haber un tumor exofítico, ¿no? Que indica una obstrucción esofágica por una masa tisular. O linfadenopatías mediastínicas con desviación de la sombra tracheal. Todo esto nos puede orientar eventualmente a una neoplasia. Y miren, estas son imágenes de esofagografía con bario. ¿Y qué les llama la atención? Tumores, miren. Este es el diámetro normal del esófago. Y aquí encontramos ya un tumor donde no existe la marcación del contraste, ¿no? Miren, aquí vemos una estenosis, aquí una imagen en sacavocados, ¿sí? Que nos habla de una neoplasia de esófago también. Entonces, todas estas imágenes son típicas de cánceres de esófago, ¿sí? Aquí está lo que les decía, esofagografía con bario, le vamos a pedir al paciente. Obviamente, el paciente va a deglutir el bario y vamos a poder ver todas sus características, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una lesión estenosante a nivel del esófago que nos puede hablar de una neoplasia infiltrante de la pared del esófago, ¿no? Nos informa este estudio sobre la localización del tumor primario, su extensión longitudinal, identifica masas exofíticas, permite estimar el grado de obstrucción asociada con el tumor. Entonces, nos brinda bastantes datos que nos ayudan decisivamente, seguramente, ¿no? Hacer el estudio, ¿no? Esta es una esofagografía, miren. Este es un estudio con bario. Van a ver cómo va progresando el contraste. Ya se está marcando el contraste, miren. Es todo esto el contraste. Miren cómo está bajando el contraste. Ya ha empezado a deglutir, miren. Miren cómo se van marcando los órganos una vez que el paciente ha deglutido el bario, ¿no? Sí, miren cómo empieza a aparecer el contraste, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos valorar al hacer el estudio, ¿sí? Y obviamente, seguramente cuál es el gol estándar para ser el diagnóstico de un cáncer de esófago. La esófagoscopía, ¿no? La visión directa de las neoplasias de esófago. Se puede apreciar tumores friables, oxofíticos, masas ulceradas, miren. Distintos tipos de tumores, ¿sí? Algunos bastante protruyentes. Uno puede haber más de un tumor, ¿no? Pérdida de la motilidad del esófago secundaria a la infiltración por el tumor. Se puede medir la distancia entre los tumores esofágicos, si hay más de uno, para decidir la conducta. Y obviamente, la gran ventaja de la esófagoscopía nos permite realizar biopsia, ¿no? Para determinar cuál es la estirpe histológica de la neoplasia que presenta el paciente. Y también se puede hacer un examen citológico por cepillado esofágico, ¿no? Acá tenemos un videíto, vamos a ver. Miren la edad de este paciente. Se le diagnosticó un tumor del tercio medio. ¿Cuáles hemos dicho los más frecuentes? Tercio medio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y siempre en personas mayores. Miren, este es mayor, 56. Tiene disfagia progresiva y ha perdido peso. ¿Qué les parece? ¿Sí? Antecedente de masticar tabaco. Miren, se ingresa y miren, encontramos un tumor. Esto ya no es solamente inflamación. Ya encontramos un tumor. Este, miren, está ocupada gran parte, obviamente, por esta neoplasia exofítica y, obviamente, hay secreciones retenidas porque este tumor está impidiendo el paso del alimento y, obviamente, de la saliva, por ejemplo, que el paciente ha deglutido, ¿no es cierto? Entonces, este paciente ya tiene una neoplasia y su pronóstico es complicado, ¿no? Vamos a poder verlo. Otra vez vamos a ingresar. Miren, ahí está el tumor. Se está tratando de progresar el endoscopio por un lado del tumor y, obviamente, se puede observar que más del 50% de la luz del esófago está ocupada por este tumor, ¿no? Entonces, este ya es el estómago donde están los pliegues gástricos. Este es el cardias, ¿no? Listo, este es un caso de cáncer de esófago, ¿no? También le podemos hacer al paciente esofagografía endoscópica para hacerle diagnóstico. Con este estudio, muchachos, se identifican cuántas capas del esófago están afectadas por la eventual neoplasia que está presentando el paciente. Y estas son las imágenes de ecografía endoscópica. ¿Qué es la ecografía endoscópica? Como su nombre lo indica, es una combinación de ecografía, es decir, de la ultrasonografía con la endoscopía. ¿Estamos de acuerdo? Una sonda que emite ondas sonoras se encuentra en el extremo de un endoscopio, la cual se pasa por la orofaringia hasta llegar al esófago, ¿no? Esto permite que la sonda llegue muy cerca a los tumores y, obviamente, nos brinde todas sus características, ¿no? Ayuda bastante. Entonces, nos permite, les vuelvo a repetir, a determinar cuántas capas están infiltradas por el tumor. Y estas son las imágenes de econdoscopía. Evalúa también la anatomía de la pared del esófago, los ganglios linfáticos circundantes. Y el esófago normal tiene cinco capas, como habíamos hablado. Vamos a presentar un caso muy interesante y es hoy el de la... Miren, acá encontramos un tumor. Es una masa grande llamada exofítica porque prolifera... Aquí está la masa exofítica que les había dicho. Y iniciamos la endosinografía. Miren. Este es el estudio de... En forma dinámica, el estudio de ecoendoscopía. Aquí está la masa. Es para mostrar que en este... Aquí está la masa. Miren lo bien que se puede ver. Este estudio no es fácil realizarlo, muchachos, hay que tener mucha experiencia. Pero, obviamente, en manos de expertas, se constituye un muy buen método de diagnóstico para esta patología. ¿No es cierto? Aquí estamos guiándonos en doble imagen, tanto endoscópica como endosinográfica. Entonces, la endosinografía que nos hace, nos muestra realmente... Entonces, muy interesante el estudio. Como la masa compromete... También se puede realizar broncoscopía. ¿Qué querría decir broncoscopía? ¿Qué entienden por broncoscopía? ¿Endoscopía de qué lugar? De los bronquios, ¿no? Es obligatorio en pacientes con cáncer de esófago. ¿Por qué? Porque puede haber metástasis a los bronquios. Entonces, es obligatorio en pacientes con cáncer de esófago que afecta a la región cercana a la tráquea o un bronquio para descartar diseminación del tumor a estas 11. Entonces, muy importante realizar este estudio. ¿Sí? Aquí está, miren. Este es el... Igual que un endoscopio, ¿no? Pero este endoscopio ya no va al tubo digestivo, sino va a la tráquea y a los bronquios. Miren, se introduce igual. Miren cómo se está pudiendo ver la tráquea, los bronquios. Y obviamente nos permite... Esta es la carina, por ejemplo. ¿Qué es la carina, muchachos? ¿Quién se acuerda? Esta es la carina. ¿Qué es la carina? Doctor, la división de los bronquios, doctor. Muy bien. El lugar donde se bifurca la tráquea en los bronquios. ¿Te acuerdas? Esa es la carina. Entonces, aquí está, miren. Aquí puedes ver bronquio derecho, bronquio izquierdo. Entonces, esta es la carina. Entonces, se puede ver todo con un broncoscopio, ¿no? También se puede hacer un ATAC, una tomografía computada, ¿no? Es la modalidad radiológica estándar para... ¿Qué se puede evaluar con la TAC, no? Evalúa la pared del esófago, las estructuras periosofágicas, informa sobre el tamaño de los ganglios, evalúa el hígado, pulmones, glándulas suprasenales, es decir, para ver metástasis, ¿no? Y ahí evalúa el tumor primario, estima el espesor de la pared, la longitud del tumor, es decir, nos brinda bastantes datos que obviamente nos pueden ayudar decisivamente para formular un pronóstico en este paciente, ¿no? También se le puede hacer resonancia magnética, ¿no? Son muy útiles las imágenes obtenidas por este estudio para examinar el cerebro, médula espinal, pero a menudo no se necesita para evaluar la propagación del cáncer de esófago. ¿Para qué es valiosa la resonancia? Para el estudio de las estructuras del mediastino, es decir, para ver metástasis. Para eso nos sirve la resonancia. Aporta pocos datos para la estadificación, pero nos ve bastante bien metástasis que puede tener el paciente. También podemos hacerle el PET scan, ¿sí? Llamado también tomografía por emisión de positrones, ¿no? Toma la tomografía por emisión de positrones, inyecta una forma de azúcar radiactiva en la sangre, ¿sí? Y obviamente los lugares donde eventualmente existen neoplasias se marcan en el organismo del paciente, ¿no? La cantidad de radioactividad que se emplea es muy poca y el cuerpo la eliminará más o menos al día siguiente. Y las células cancerosas, obviamente, o las neoplasias, no las células, sino las neoplasias, van a poder ser vistas por este estudio, ¿sí? Aquí tenemos un estudio, ¿sí? Este estudio se llama Gamagrafía, ¿sí? Para poder identificar posibles áreas de propagación de cáncer si no se detecta nada en otros estudios por imágenes. Entonces, nos puede ayudar en hospitales donde haya centros de medicina nuclear. También podemos hacerle centelografía al paciente para detección de metástasis, obviamente, en órganos que están vecinos al esófago, ¿no? Los órganos más afectados son pulmones, hígado, glándula suprasenal y hueso. Estamos hablando de las metástasis que puede tener el paciente. Otros estudios que se pueden hacer son la mediastinoscopía. Es un estudio para ver el mediastino, ¿no? Para estadificar cáncer de segmento superior y medio, ¿no? O nunca olvidar de biopsiar las zonas sospechosas de neoplasia por punción percutánea. Y, obviamente, esto nos va a permitir ver qué le está pasando al paciente. Y hay que hacerle siempre estadificación por cirugía mínimamente invasiva. Se puede hacer estadificación. Es decir, hacerle por cirugía toracoscópica o laparoscópica. Se puede ver qué grado de diseminación tiene el paciente del eventual cáncer de esófago. Se utiliza ecografía laparoscópica para estadificación del carcinoma de esófago, ¿no? Y también para ver un cáncer de la unión gastroesofágica. Se puede hacer una biopsia con aguja guiada por tomografía computada, como se puede ver acá, miren. Miren, directamente se puede llegar al órgano afectado porque, por ejemplo, aquí tenemos una neoplasia en hígado. No sabemos qué etiología tiene. Podemos hacer una biopsia con aguja guiada por tomografía computada y determinar si este es el lugar primario del origen de la neoplasia o eventualmente el esófago, ¿sí? Y siempre es importante estadificar la neoplasia que está presentando el paciente. ¿Y cómo la estadificamos? Por esto, ¿no? El sistema TNM, ¿no? El sistema TNM. ¿Qué quiere decir TNM? Tumor, nódulo, metástasis. Eso quiere decir, hablamos de T, esto describe cuán profundo el cáncer ha crecido hacia el interior de la pared del esófago y hacia las estructuras cercanas. El tumor primario se clasifica de acuerdo a la profundidad de invasión y se designa con la letra T. Por ejemplo, decimos que este es TX. No se puede evaluar el tumor primario. Representa un tumor asociado desde el punto de vista citológico con la presencia de células cancerosas en las muestras de cepillado. ¿Qué quiere decir T0? No existe evidencia de tumor primario. Es decir, todo esto lo maneja el oncólogo. El oncólogo, el especialista en cáncer, es el más indicado en realizar la estalificación de una eventual neoplasia. ¿Qué quiere decir T1? Tumor que permanece en la submucosa y permanece confinado a ella. T1B, el cáncer ha crecido a través de dos capas y es a la submucosa. Así. Entonces, ustedes van a ver estudios de anatomía patológica. El paciente tiene TIS. Ya saben qué es. ¿Estamos de acuerdo? T2, el cáncer está creciendo hacia la capa muscular gruesa. Tumor confinado en la muscular y mucosa. Así, ¿no? Entonces, todo esto habrá que valorarlo adecuadamente. Vámonos a valorar N. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué quiere decir N? ¿Sí? El estado de los ganglios regionales linfáticos se designa con la letra N. NX, por ejemplo. Presencia y ausencia de compromiso ganglional linfático por el tumor. Pero el tumor no se puede evaluar con precisión. ¿Qué quiere decir N0? El cáncer no se ha propagado a los ganglios linfáticos cercanos. Ausencia de metástasis demostrable. Es decir, toda esta clasificación, muchachos, hay que hacerla, toda esta valoración de la estadificación hay que hacerla luego de tener los estudios correspondientes. Es decir, se pide un ataque, ¿sí? De tórax, abdomen y pelvis. Y obviamente hay que ver adecuadamente todo lo que le está pasando al paciente. Por ejemplo, N2, el cáncer se ha propagado a tres o seis ganglios linfáticos cercanos. N3, el cáncer se ha propagado a siete o más ganglios linfáticos cercanos. Y vámonos a M. ¿Qué quiere decir M? La presencia o ausencia de metástasis alejadas. Se designa con la letra M. Por ejemplo, M0, el cáncer no se ha propagado a ocho órganos, órganos linfáticos distantes, ausencia de metástasis alejadas. Entonces, el oncólogo les puede decir toda esta interpretación. Aquí está todo. En resumen, todo lo que habíamos comentado. ¿Sí? Y vámonos a hablar de complicaciones. ¿Qué complicaciones puede dar el cáncer de esófago? Una obstrucción completa, es decir, el tumor, miren como en esta imagen, puede estar ocupando toda la circunferencia del esófago. Y obviamente, este paciente no va a poder alimentarse. ¿Sí? ¿Qué le indicarían a este paciente si tiene una obstrucción completa a nivel del esófago? Y no puede progresar ni a ningún líquido y ningún sólido. ¿Cómo lo alimentarían a este paciente? ¿Qué le harían a este paciente? ¿Qué cosa le harías? No te escuché bien. ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Qué le harían a este paciente? Obviamente, hay que hacerle una gastrostomía de alimentación. Gastrostomía de alimentación. Es decir, se coloca una sonda a nivel del estómago para alimentarlo directamente al estómago porque este paciente no puede progresar los alimentos que ingiere por la boca porque tiene un tumor en el esófago. Entonces, complicación, obstrucción completa como se puede ver. Esofagitis por detención alimentaria se produce por que aumenta por hiperextensión y nos da el signo de boro. Puede haber otra complicación que es la mediastinitis, sobre todo en los tumores ulcerados que pueden perforar el esófago. La complicación de esos casos será la mediastinitis. Obviamente, la mediastinitis fácilmente se complica con shock séptico y el paciente puede fallecer. Peritonitis por instrumentos endoscópicos, es decir, al tratar de hacer algún procedimiento endoscópico, se puede perforar eventualmente un órgano de la cavidad abdominal y dar peritonitis, ¿no? Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Otra complicación, la gran presencia de adenopatías diseminadas en un cáncer metastásico pueden, por ejemplo, producir compresión del nervio recurrente o laríngeo inferior. Si el paciente tiene compresión del nervio recurrente o laríngeo inferior, ¿qué signo va a tener, hemos dicho, muchachos? ¿Quién se acuerda? Si el paciente tiene compresión del nervio laríngeo inferior o recurrente, ¿qué síntoma va a tener? Doctor, va a tener ronquera. ¿Cómo? Ronquera. Muy bien, disfonía, disfonía o ronquera, perfecto. Entonces, eso es lo que va a tener el paciente. Si hay compromiso o compresión del frénico, ¿qué puede tener, hemos dicho? El nervio frénico. Hipo, doctor. Hipo, muy bien. Más en el lado izquierdo con la consiguiente parálisis del diafragma. Entonces, todo esto hay que valorarlo. Puede haber complicaciones de la laringe y tráquea, más frecuentemente en cáncer de esófago cervical. El paciente puede tener fístulas, puede tener, por ejemplo, fístulas tráqueoesofágicas, es decir, una comunicación anormal entre la tráquea y el esófago. Puede haber, ¿sí? Puede haber complicaciones cardiovasculares, obstrucción de la vena cava superior, hemorragia fatal por ruptura de la aorta, por maniobos instrumentales, otras complicaciones a nivel del diafragma, complicaciones del sistema nervioso central o periférico, lesiones meninges cerebrales por metástasis. Son raras, pero hay que tomarlas en cuenta. Complicaciones por dilatación. Cuando hay estenosis, se utilizan los dilatadores de Sábar y Muller y Sábar y Guillard y al intentar dilatar el esófago a nivel de esas estenosis que puede presentar por la infiltración del tumor. Puede haber una eventual perforación, por ejemplo, puede haber perforación de una úlcera previa, erosión de la aorta, a varias complicaciones más raras. Y el tratamiento. El tratamiento en estos pacientes es cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia dirigida y hay también tratamientos endoscópicos. Vamos a hablar del tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, muchachos, para algunos autores es la piedra fundamental del tratamiento curativo del esófago. Es decir, ¿qué quiere decir resección quirúrgica? Hacer una esofagectomía, resecar la porción de esófago afectado. En México dicen, son cirugías bastante grandes porque hay que movilizar bastantes órganos y todo. No es nada sencillo operar a estos pacientes, ¿no? Entonces, la esofagectomía para tratamiento de carcinoma esofágico se convirtió en un verdadero desafío para los cirujanos porque hay que tener bastante experiencia para no provocarle otro problema al paciente. Obviamente, hay que conocer perfectamente la anatomía que tiene el paciente a ese nivel, ¿sí? Obviamente, el paciente para decidir si es candidato o no a cirugía depende del tiempo de evolución que tiene su cuadro, ¿no? Si el cuadro está metastásico, ya tiene metástasis en todo su organismo al pronóstico, hagamos lo que hagamos es desfavorable en este paciente, pero si eventualmente nos hemos diagnosticado un cáncer inicial, obviamente, mejora de alguna manera el pronóstico de este paciente, ¿no? Se puede emplear cirugía para tratar de remover el cáncer y algo del tejido normal circundante, ¿no? Aquí está, miren, aquí hablamos de la esofagectomía, el paciente tenía cáncer y miren, se ha hecho una cirugía en este caso, se ha hecho una transposición colónica con pedículo vascularizado en este caso, ¿sí? Es decir, un segmento de colon se asciende hacia arriba y se anastomosa a la parte superior del esófago que todavía está sano y en la parte inferior, miren, se puede anastomosar al órgano que está, obviamente, que no está siendo afectado, que puede ser el cardias o eventualmente directamente al intestino, ¿no? Entonces, son cirugías bastante grandes. ¿Cómo se selecciona los pacientes para este tipo de cirugías? La restricción se encuentra indicada con fines curativos en tumores en estadio 1 o 2A y controvertido en estadio 2B y 3, ¿no? Paciente con sangrado significativo disfagia, hay que hacerle una restricción paliativa. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes hipoproteinémicos, es decir, que tienen bajas proteínas porque en estos pacientes, si el paciente se quiere una eventual anastomosis del esófago con otro órgano, hay que mejorar las proteínas para no tener problemas de decencia de la anastomosis en el postoperatorio. Deben ser tratados previamente a la cirugía, como indica acá, para evitar complicaciones perioperatorias como decencia de la anastomosis, ¿no? La edad habitualmente no es contraindicación para la resección quirúrgica, tampoco la presencia de enfermedades asociadas, solamente habrá que compensar al paciente. Y miren, ¿qué será esto? ¿Quién me puede decir qué es esto? En el interior del esófago, es un estén, es una prótesis en el interior del esófago, es una prótesis esofágica, cuando hay estenosis se puede colocar a nivel del esófago una prótesis autoexpansible para mejorar el diámetro del esófago y permitirle que el alimento que ingiere el paciente pueda progresar hacia el estómago. Se utiliza en lesiones estenosantes a nivel del esófago, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en cuenta. El manejo perioperatorio es esencial para el éxito del tratamiento quirúrgico, ¿sí? Es decir, este paciente debe ser adecuadamente controlado en el postoperatorio para detectar eventuales complicaciones que pueden poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Hay que hacer una selección adecuada de los pacientes, optimización del estado cardiovascular, corrección de la depresión del volumen intravascular, secundaria de la disfagia, si se va a utilizar el colon con pedículo vascularizado, que obviamente hay que preparar el colon antes de la operación, a pesar de que se utilice el estómago para la reconstrucción, siempre hay que tener algún otro órgano más, obviamente como alternativa, corrección de enfermedad vascular obstructiva periférica, hay que tener una serie de elementos en cuenta, ¿no? Este paciente eventualmente va a requerir un monitoreo de su equilibrio ácido-base, entonces hay que hacer canalización de la arteria radial, toma de presión y obtención de muestras para gasometría y obviamente hacer un adecuado manejo del medio interno del paciente, ¿no? En pacientes con toracotomía, inserción de tubo tracheal de doble luz, permite colapsar el pulmón homolateral, es decir, esto se refiere al tubo de Cardlens, ¿no? Esto ya es en el postoperatorio, una vez que está operado el paciente, requiere control y apoyo respiratorio adecuado, quinesioterapia respiratoria, hay que colocarle un catéter de alimentación parenteral, ¿sí? Intraoperatorio para estarlo alimentando por una vía central obviamente para tener una mejor evolución luego de la cirugía del paciente, se debe movilizar tempranamente el paciente, hay que utilizar antibióticos de amplio espectro, parenterales y el tratamiento quirúrgico, como les decía, la esofagectomía, ¿no? La reconstrucción se realiza con un segmento gástrico, puede ser con un segmento de colon, intestino delgado o eventualmente yayuno, ¿no? Esas son las alternativas para reconstruir el esófago que ha sido resecado, ¿no? Y la tasa de mortalidad operatoria sigue siendo bastante elevada, ¿sí? Definida como la muerte hospitalaria en los 30 días posteriores a la cirugía es de 0 a 20, depende del estadio del tumor, obviamente del momento en el que fue diagnosticado el cáncer también, magnitud de la resección y experiencia del cirujano y habitualmente ¿por qué llega a fallecer este paciente? por insuficiencia pulmonar, secundaria neumonía, puede tener distrés respiratorio o puede tener dehicencia de la anastomosis que se le hace como les decía, puede tener filtraciones anastomóticas. Otra complicación es la fístula tracheoesofágica maligna como les había comentado ya, ¿sí? Otros tratamientos alternativos son la laser terapia a nivel de las neoplasias hacen de que las neoplasias que están bastante grandes y exofíticas disminuyan de tamaño, ¿sí? para tumores obstructivos del esófago y de la unión, también la intubación del esófago para el manejo del carcinoma esofágico inoperable y es muy importante la radioterapia y la quimioterapia, es decir, aplicar la radioterapia en los pacientes con neoplasias de esófago puede ayudar bastante para disminuir también las masas exofíticas que pueda tener el paciente en el interior del esófago, ¿sí? Y la quimioterapia es el tratamiento complementario que recibe el paciente luego de ser operado con medicamentos, ¿sí? se utiliza la bleomicina, el metotrexate es esto, el cinclofluoracilo, la doxirubicina, el cisplatino, la bindecina, todos estos medicamentos se pueden utilizar como tratamiento quimioterápico. Todos estos medicamentos, muchachos, son citostáticos. ¿Qué quiere decir citostáticos? que inhiben la replicación celular descontrolada que está habiendo a consecuencia de la neoplasia del esófago que presenta el paciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el temita que quería presentarle, muchachos, de cáncer de esófago. Es un tema complementario a lo que habíamos visto. ¿Alguna pregunta? Y miren, hemos visto los conceptos, hemos visto la epidemiología, hemos visto la etiología, qué métodos de diagnóstico existen para este tratamiento, para esta enfermedad, hemos visto cómo se estadifica esta enfermedad, la clasificación TNM, hemos visto la clínica que va a tener el paciente, hemos hablado de algunas alternativas terapéuticas, básicamente en casos muy avanzados hay que hacer la esofagectomía y obviamente el reemplazo del órgano que está afectado y obviamente el tratamiento complementario es muy importante realizando la radioterapia, la quimioterapia y el control postoperatorio adecuado de este tipo de pacientes. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias muchachos por su tiempo, entonces voy a coordinar con la presidenta de su curso para ver qué día el fin de semana podemos reforzar los temites que me indicaron, ¿listo? Muchas gracias por su tiempo, muchachos, buenas noches, que tengan un buen descanso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.